¿Qué opinas de la actividad? Bueno, la verdad me ha ayudado mucho porque he aprendido a hacer una autoreflexión y a identificar los problemas que no sabía anteriormente que tenía. Aparte de eso, me ha aportado herramientas para mejorar no solamente la productividad, a lo mejor a nivel laboral, sino a nivel personal también. ¿Cuáles de las técnicas vas a aplicar? En principio, el barrido mental, porque ya lo había visto anteriormente en GTD. El pomodoro, por supuesto, para los descanso. Y las herramientas que me ha aportado también en GTD, que son calificación, ejecución, y finalmente tomar la acción final, que es la que me voy a culminar el proyecto. ¿Su nombre y apellido? A las metas.